Academia Warzone Episodio 7 ¿Cómo usar el Sniper? Hola bros, en este episodio como preámbulo vamos a hacer un ejemplo de cómo deben moverse con el Sniper. Es bien importante nunca, pero nunca quedarse quietos. Como ven en este ejemplo, siempre que estuve apuntando al enemigo, en ningún momento me quedé quieto para que a este le fuera más difícil atacarme. Si tienen una buena configuración con el control como ahorita les voy a pasar, se les va a ser muy fácil ya cuando estén de cerca cambiar a otra arma y hacer jumpshots. Yo tengo este que es un Power A Enhanced Wire Control Blue. Es excelente porque tiene dos gatillos atrás para saltar y agacharse, entonces por $39 se los recomiendo ampliamente. Empezando con el video, pues vemos cómo es una partida normal en donde empezamos con una lupa, matamos a los que están cerca de nosotros con uso de Dead Silence. También terminamos el contrato para obtener placas y como ven aquí hay un enemigo que termino ganándole porque hago un jumpshot. Él de hecho también es muy bueno porque hace lo mismo, salta mientras me ataca, pero como le disparé antes pues gano. Termino haciendo un UAV prematuro antes de sacar mi loadout y vean cómo esta información es bien valiosa ya que por eso puedo detectar que un enemigo está aquí a la derecha. Entonces eso siempre traten de hacerlo cada vez que saquen un loadout, un UAV prematuro. Tengo dos enemigos que están al norte, por lo tanto voy a atacarlos con Dead Silence. Una vez que me acerco lanzo otro UAV, ya saben que cuando terminan usando Dead Silence se les recarga cada 15 segundos. Agarro otra vez un bounty para tener más dinero. Una vez que lo encuentro al bounty vean cómo él mismo, el que me está cazando a mí, es el que yo tengo que cazar. Esta MAC es muy buena, se la recomiendo, la saben en los comentarios dejo la clase. Siempre vean cuando caiga un loadout cuántas personas alrededor contando el número de cajas. Como ven aquí hay un enemigo en el hangar del lado derecho rojo. Es un poco arriesgado esto ya que lo que hice aquí fue quedarme un poco en campo abierto, pero como confiaba en mis habilidades con el Sniper, pues creo que ahí depende de cada uno si quieren hacerlo o no. Una vez que sacas el UAV para tener otra vez Ghost, me doy cuenta que con un Orbital hay alguien campeando arriba en la torre. Y pues no es muy buena posición en la que tenía, por lo tanto me regreso un poco. Nada más calculo la caída de la bala para que le dé y lo logro terminar. Sin embargo aquí otra vez otro enemigo me empieza a disparar de arriba, me alcanzo a cubrir, salgo del edificio y aquí les voy a enseñar lo que es Head Glitching. El Head Glitching es esto, lo que acaban de ver. Pueden hacer esto en cualquier lugar donde su cabeza esté lo menos expuesta posible. Como ven aquí, él está muy bien posicionado porque tiene la ventaja del edificio. Poquito más hacia atrás, apenas lo veo en mi cuerpo está lo más posible pegado a ese lugar. Entonces eso es un Head Glitching y les puede servir muy bien para hacer snipers. Vuelvo a agarrar, ahora sí ya agarro mi Ghost, perdón. Agarramos otro UAV y nos vamos por otro enemigo. Aquí les tengo otro ejemplo de cómo pueden atacar enemigos haciendo bunny hops. Como ven cuando uso el CAR, lanzo un disparo, me regreso pero salto. Aquí aunque no les den, siempre hagan eso. O sea, siempre regresense a la posición donde están. No sé si sea la mejor opción aquí salir por el mismo lado, pero como estoy saltando, el enemigo no se espera que yo esté quieto. Entonces le es más difícil apuntarme. Lamentablemente una vez que a este enemigo lo traté de matar y se espantó con ese que le rompí placas, se me va. Pero bueno, cae otro enemigo atrás que es un John McClane aquí. Y gracias al Head Glitching de nuevo, como ven, él es más difícil atacarme que a mí, que pues él está descubierto. Continuamos la partida con otro UAV que lanzó. Hay otro enemigo que cae abajo porque ahí me doy cuenta con el UAV que acabo de lanzar que con una flechita abajo está abajo de mi nivel. Entonces, pues ya vieron este clip al principio de la partida. Simplemente era esperarse cuando él esté quieto dentro del carro para conseguir ese headshot. Agarramos otro bounty, nos movemos dentro de la zona. Y aquí es algo interesante porque hay dos opciones con este bounty. Una de dos, o está campeando o acaba de caer del gulag. La primera sinibia que está campeando con armas es la segunda que cayó del gulag y pues no tiene nada. Y lo que vamos a hacer aquí es usar el Head Leaching de nuevo, pero con estas coberturas de naturales de la montaña. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a salir con el carro para que él piense que sigo en el carro. Y nada más utilizamos la pura montaña de protección para que logremos ese headshot. Al principio fallamos, pero ni modo. Agarramos otro bounty y hay otro ejemplo aquí de un enemigo que está arriba de un edificio. Entonces lo que vamos a hacer es lanzar el carro lo más posible hacia la izquierda para que éste siga en movimiento. Y el enemigo piense que aún sigo ahí para salirme por el lado donde acabo de salir y bajarlo. Lamentablemente no tenía un Airstrike, entonces me tuve que ir. Voy a agarrar un Orbital para determinar en qué posición están los demás enemigos. Una vez que lo lanzo veo que este mismo enemigo se está peleando con otro. Trato de llegar al third party, sin embargo una vez que llego, como ven, aquí le trato de disparar aunque no le doy. Siempre traten de hacer los tiros con el car. Como es tan rápido este sniper, no pierden nada. Siempre traten de disparar lo más rápido posible, pero un camper pues me alcanza a bajar. Él cometió el error de no terminarme porque pensó que me iba a morir por la zona. Cuando estén fuera del gas y quieran atacar a alguien, si ustedes están apuntando con el arma, la animación de la máscara se cancela. Y como ven aquí, nada más porque no pude terminar. O sea, en ese momento en el que le apunté, ya le había apuntado aquí. Era disparar, pero me agarró la animación de recargar. Entonces pues ni modo, no lo pude matar. Me terminó mandando al Gulag, que en el Gulag no hice nada. Entonces salgo. Al final de la partida pues ya solo quedan 7 personas. Hay una Berta, dos Bertas abajo. Justamente cae mi Lodat en un lugar estratégico para mí. Antes de caerme verifico que son dos cajas y que sí puedo agarrar la mía. Como siempre mis clases se las voy a dejar en los comentarios, en la descripción del video, perdón. Y pues hacerse chiquito. No tengo más que una MAC con una Saikov. Hay dos Bertas alrededor. Entonces eso significa que mis enemigos pues van a irse por la segura. Que en este caso sería quedarse con la Berta hasta el final de la partida. Aproveché ese momento para llegar con third party. Entonces pues ya como uno estaba abajo se me hizo muy fácil terminar al otro. Que pues agarró ese momento entre las dos Bertas para estar protegido. Era buena opción pero no se esperaba que yo estuviera ahí. Ahora yo ya tengo una Berta con media vida. Más de media vida para terminar la partida. Me posiciono para ir alrededor en tercera persona. Ya solo quedan tres enemigos. Viene la tercera Berta. Aquí es un duelo de a ver quién se distrae primero para matar al otro. Porque como ven ambos tenemos casi el camión con toda la vida. No se le ve que esté sacando humo él. Entonces con esa posición que tengo dentro de la zona. Me alcanza a agarrar una máscara de gas con un Dead Silence. Él tiene la posición alta. Pero yo no puedo terminar de encontrar un buen ángulo para matarlo. Él hace dos veces lo mismo aquí. Una vez que me ataca. Se sale del camión. Se regresa. Vuelve a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo hago un Bunny Hop. Que es lo que les decía con el camión. Es mucho más sencillo hacerlo. Y se va. Ahí ya como que dijo es demasiado. Me voy. Ahí solo quedan tres enemigos. A cambio mi arma ahora sí por una CR Max. Voy a agarrar la Berta ya con menos vida. Para poner una mejor posición con el camión. Veo aquí hay otro enemigo. Como ven que está entre los árboles. La mejor opción contra este tipo de enemigos. Es como ven. Se sale del lado izquierdo el personaje. Hacia atrás. Entonces no se esperaba que saliera por ahí. Por eso se me hizo muy sencillo matarlo. Los últimos dos enemigos son el de la Berta. Y uno que está por ahí campeando. Alcanzo a ver un RPG. Que se están peleando en el norte. Con el RPG logro bajar al de la Berta. Lo termino de rematar. Y sé que ese enemigo seguía en el norte. Por eso alcancé a rochear a este que se estaba reviviendo. Pero ya para el final de la partida. Este último enemigo me ganó rotando. No hay problema. O sea siempre jueguen lo más agresivo posible. Y al final sean lo más caballerosos. Porque este es un juego para mí de respeto. Y de mucho aprendizaje. Los vemos pronto. Me gustó mucho este GG final. Hey yo GG. ¿Estás ahí? Hey GG bro. Muchas gracias por ver este video bros. Cuídense y nos estamos viendo.